... Comenzamos cuando quieran las preguntas para Kike Setién, gracias. Kike, muy buena. Muy buena primera parte, donde casi se podría decir que se pudo haber finiquitado el partido y en la segunda, incomprensiblemente, en medio desaparecimos por fases. Bueno, vamos a ver, ha sido un partido muy complicado porque yo no sé si restarnos méritos a nosotros o dárselos al rival porque la realidad es que el Sporting hoy nos ha planteado un partido casi de vuelta ha salido con dos puntas que nos han apretado arriba los medios se han incorporado, nos han cerrado muchísimo las líneas de pase no hemos podido conectar con Roque para salir con el balón, claro y gracias a un esfuerzo enorme, ¿no? Esto ha convertido el partido en un ida y vuelta y en eso después nos ha faltado la pausa y la serenidad que hemos tenido en otros partidos para gestionar mucho mejor el balón hemos tenido muchísimas pérdidas nos hemos precipitado, hemos querido terminar muchas acciones muy rápido con lo cual ha habido muchísimas imprecisiones y desde luego no ha sido nuestro mejor partido y yo, vamos a ver, no... porque en estas circunstancias lo normal es siempre acusar al equipo de que está todo hecho, de que se ha relajado yo creo que en absoluto, yo creo que el equipo ha hecho un esfuerzo enorme pero le doy más mérito desde luego al Sporting por el trabajo que ha hecho en la presión sí que es cierto que en la segunda parte ha habido jugadores que estaban muy cansados que han perdido frescura, que han perdido lucidez y en esto es algo que no podemos, evidentemente, controlar lo podemos controlar para el próximo partido para darles descanso, para que recuperen fuerzas y nada, al final pues es un partido que yo no sé si podríamos haber perdido pero al final no lo hemos hecho hemos sacado un punto más que nos permite sumar y no sé si este punto ya será definitivo del todo pero bueno, un partido que, como digo es una buena reflexión el hecho de que cuando quizá no puedes ganar, pues tampoco has perdido que es importante Dice eso de haber perdido la segunda parte es verdad que con el empate a uno hay una ocasión clara de Sanabria que incomprensiblemente para ellos la tira afuera y después también una parada de Javi Varas a Jai Lovic pero antes, cuando iba a las palmas 1-0 hay un fuera de juego que se pita que en directo parece que fuera de juego y la televisión demuestra que no existía fuera de juego y una tambiera y después una contra de Roca ahí que desgraciadamente no se finalizó que a lo mejor estaríamos hablando que las palmas habrían ganado el partido de manera contundente Sí, efectivamente, hay muchas acciones que uno evidentemente las puede finalizar mejor esto pasa con respecto a esa acción del fuera de juego la realidad es que en los anteriores partidos también ha habido alguna en nuestro campo que no se pitaron y que no eran fuera de juego y que el árbitro lo sancionó como tal una vez este pasa favor y otra se encuentra eso yo no lo reclamo Sí que es cierto que ha habido acciones tanto de ellos como nuestras que podríamos haber finalizado mejor pero seguramente esa falta de acierto es lo que hace que pasemos los apuros que pasamos Yo creo que en líneas generales el resultado puede ser justo aunque yo creo que el equipo como digo puede estar contento porque no ha jugado un buen partido y hemos sacado un punto lo cual nos permite seguir ahí sumar y seguir trabajando para los próximos partidos Buenas tardes ¿No crees que esas imprecisiones de la segunda parte y quizá un poco cada uno haciendo la guerra por su cuenta se debía a que no relajación como dices tú pero sí que se notaba quien se jugaba algo de verdad hoy? Yo creo que no de verdad uno siempre tiene mucha tendencia a pensar en estas cosas pero quizá sí que en algunos momentos un futbolista cuando está cansado cuando no le llega ya el oxígeno al cerebro tiende a complicarse y llegan los errores y en momentos de lucidez como hemos tenido en otras ocasiones no hacemos las cosas que hemos hecho hoy hoy nos hemos precipitado muchísimo en muchas acciones que había que haberle dado pasa había que haber gestionado mucho mejor el balón esto te mete en una dinámica de errores de falta de confianza que nos que te perjudica muchísimo y a la vez le das vida al rival y le dejas crecer pero bueno estas son circunstancias que son difíciles de controlar en muchos momentos afortunadamente no nos pasa muy a menudo y sí que habrá que hacer una lectura buena habrá que analizar bien ver las imágenes con detenimiento y bueno tratar de corregir para que en veces sucesivas no nos pase esto no demos un partido que teníamos que haber controlado mucho mejor que lo hayamos dejado tan abierto Míster las posibilidades que le da al Sporting de mantenerse ¿cuáles son ahora mismo? Yo de matemáticas siempre suspendía me oyes no hombre hoy yo creo que el Sporting ha hecho un gran esfuerzo y ha trabajado muchísimo y en eso es seguramente este nivel de intensidad y de disciplina lo van a mantener hasta el final yo no sé si luego les va a dar para ganar los partidos porque hoy claro si cualquiera de esas ocasiones que han tenido claras sobre todo esa que ha tenido no sé si ha sido Sanabria que la ha echado fuera eso normalmente un jugador lo tiene que meter y esto son lo que salva a los equipos y lo que hace sumar puntos la realidad es que esas ocasiones cuando las fallas pues resquebraja un poco la confianza pero el nivel de intensidad que han demostrado hoy quizá les sirva o sea suficiente para salvar la categoría pero quedan todavía muchos puntos hay muchos equipos ahí implicados y seguramente el que mantenga más la fe y esa constancia y esa disciplina y ese rigor pues seguramente se salvarán pero posibilidades no sé exactamente cuántas desde luego buenas noches mister cuando uno parte una temporada con la idea de salvar la categoría pues se pone como objetivo esa cifra mágica que hoy alcanzamos 40 puntos decían que no que no le gustan las matemáticas pero está prácticamente hecho además le cuento que Abelardo se ha despedido de su rueda de prensa felicitando como tal a la Unión Deportiva pues yo le agradezco y hombre no sé lo que tendría que pasar para que para que nosotros descendiéramos tal y como estamos yo creo que no va a ser necesario no sé si más allá de 36 37 puntos yo creo quien llegue a eso a 37 puntos quizá se salve no lo sé pero bueno yo hoy sí que es cierto que nos vamos un poco desanimados porque todos esperábamos sacar adelante este partido ganar y además estábamos convencidos de que íbamos a jugar bien y quizá esto baja un poco ese estado de ánimo esa euforia que teníamos durante la semana y por las victorias sucesivas que llevamos haber sumado una más hubiera sido pero también hay que tener en cuenta que esto no es fácil y que los partidos muchos partidos se van a complicar y no te van a permitir jugar como a ti te gustaría los rivales también tienen mucho que decir y bueno lo importante es que seguimos trabajando que vamos a seguir ahí que vamos a seguir con la misma intensidad a ver si podemos jugar mejor que hoy para sacar los partidos que nos quedan adelante claro una duda le dio muchas vueltas a la posición de delantero centro a quien iba a jugar de los dos bueno ya desde el otro día ya tenía claro que le íbamos a dar un poco de continuidad a Sergio porque llevaba ya un montón de partidos sin jugar y francamente William lo ha hecho muy bien pero como en otros puestos y en otros casos pues hay que también dar una oportunidad a la gente que trabaja que que se implica y que está metida ¿no? entonces a Sergio es importante recuperarle porque es un jugador y bueno yo pensaba además que este partido le podía ir bien y bueno quizá no ha estado muy fino en algunas acciones pero ha corrido y ha trabajado hoy no ha tenido la suerte del gol pero ha trabajado y esto es lo importante hace una vuelta el equipo salía colista del Molinón lo que es el fútbol ¿no? las vueltas que puede llegar a dar esto pues sí claro la realidad es que es muy difícil controlar esta competición este deporte ¿no? hay cosas que cambian no ya en un partido durante los 90 minutos que eso también muchas veces las alternativas que se producen pero después en el digamos en la clasificación una racha como la que hemos cogido nosotros de ganar seis partidos ahora empatar un séptimo es vamos extraordinaria y además impensable ¿no? de la misma manera que ha habido otros equipos como el Getafe que han tenido rachas que también las he vivido a lo largo de mi carrera pues de estar ocho o diez partidos sin ganar ¿no? y luego pues esto es así si acertáramos en todo y pudiéramos controlarla pues seguramente haríamos catorce en la quiniela todos los domingos y esto no no sería como es ¿no? varios futbolistas reconocía usted que han acabado cansados en 72 horas ahí vuelve a haber un partido supongo que ya tiene en mente por eso refrescar ¿no? sí, sí es ahora es inexplicable lo que nos está pasando ahora que hemos jugado o que nos va lo que nos va a pasar que hemos jugado dos partidos en veintitantos días y ahora vamos a jugar tres en seis y esto la Liga de Fútbol Profesional tendría que hacer algo porque esto no es esto no es lo lógico ¿no? que te pongan dos partidos en tres semanas y que ahora de repente en seis días tienes que jugar tres partidos es increíble pero bueno trataremos de acomodarnos si desde luego estuviéramos en una situación dramática o como está ahora el Sporting o alguno de estos equipos desde luego yo me hubiera quejado muchísimo más alto de lo que me estoy quejando hoy muchas gracias